Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? José Gabriel, hola, además de verdad, buenas noches, bienvenidos a este directo de Fantaseando. Hoy vamos a hablar un ratito sobre novedades literarias que previstas, ya anunciadas, para este primer trimestre de 2021. Cositas que ya estaban anunciadas desde hace tiempo y cositas, bueno, que han anunciado ahora, pues con relativa, hace, hace relativamente poco tiempo. Vamos a colocar todo bien. Vale, vamos a mi madre, vaya sombra, vaya luces. Pues bien, ¿qué tal? Demán, ¿qué tal? Buenas noches, Borja. Bienvenido, bienvenido al directo, gracias por estar ahí. Vamos a dar un toque de que estamos ya en directo y empezamos, para que no se nos alargue mucho. Uf, pues, no sé si estás, si eres una persona que eres asidua a las listas de editoriales y estás un poco al loro con las novedades, porque si no es así, vas a flipar. Porque el 2021 viene, vamos, como para dejarse el sueldo, tío, una pasada. Vamos a, simplemente, anunciar por aquí, que ya estamos online y ya empezamos. Estoy bien ruido de fondo, mis hijas están ahí viendo un pisco la tele, con lo cual me perdonarán, pero no las puedo hacer callar, ya se van a ir a la cama y de todas formas, ahora mismo ya dejará de haber ruido. Están viendo una serie, mis hijas, que se llama una serie de Netflix de dibujos animados para niños de 7 años, que se titula Hilda, con H, Hilda, y es súper friki, súper friki, les recomiendo que la vean. Súper friki, con cosas paranormales, monstruitos, pero guapísima, chulísima, chulísima, se la recomiendo. Vale, ya está anunciado el asunto. Ay, Antonio, bueno, no pasa nada, no pasa nada, gracias de todas formas por pasarte a saludar. Yo el 31 de diciembre, este año quiero comprarme uno de los libros por mes, que tengo mucho pendiente, sí, la pila, la pila. Y yo el 18 de enero coge papel igual, y sí, 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 total, total. Es que esto es no parar. Yo, ay, que se me desenfoca la cámara. A ver, yo pensé lo mismo, digo, yo este año hasta que no me haya bajado la pila y no haya leído los libros que me han traído los reyes y tal, no compro nada, nada, falso, falsísimo. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí vamos, por cierto, estoy estrenando camisetas, también de reyes, está chula. No sé lo que le hace... Vamos a retirar un poco. La pelusa del ombligo, bienvenido a la familia, gracias por ese seguimiento. Gracias por estar ahí. A Medlin Kids le tengo bastante ganas, yo también, yo también. En general, lo que está sacando Insólita últimamente está muy chulo. Concretamente Medlin Kids no lo voy a mencionar hoy porque se me va el tiempo, se me va, y no me daba para mucho más meter más libros, pero es verdad que es una novedad que han sacado hace muy, muy poquito y la verdad que tiene muy buena pinta y además viene muy bien recomendado con reseñas muy chulas en su edición, en su estreno, no sé si fue en Estados Unidos o en Reino Unido, pero vamos, que viene muy, muy interesante también ese libro, Medlin Kids. Bueno... ¡Ay! Espérate que me olvidé de coger la nota. ¡Ay, qué tonto soy! ¡Espera un punto que venga! La chuleta, que no la cogí, que aún no tiene buena memoria, pero no tanto. ¡Ay! ¿Qué le pasa a la cámara hoy? ¡Qué tonta está! ¿Por qué se está desenfocando? No sé si es que está queriendo enfocar al fondo o qué. Bueno. Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido a la familia. Bienvenido a este directo de Fantaseando. Vamos a hablar de un poquito de las novedades literarias para el primer trimestre, ¿vale? Entonces, vamos a ver. El primero del que quiero hablar es un libro que además, Antonio, qué pena que ya se fue porque le encanta. ¿Vale? Y es este. Es una pena porque lo tengo, ya me lo compré en físico, pero no lo tengo aquí. Me olvidé de cogerlo y no lo tengo aquí. Ahí está. Crowfall, la tercera entrega de La Marca del Cuervo, de Ed McDonnell. ¿Vale? Es un libro que ya está en las librerías, ¿vale? Salió a la venta el 7 de enero, o sea, hace justo 11 días. ¿Vale? Lo publica Minotauro y... Yo no sé si alguien ha leído... Yo sé que Antonio lo ha leído. La Marca del Cuervo, yo he leído... Aquí los tengo, ¿vale? El primero y el segundo, que son Blackwing y... Perdona, he leído el primero solo. Son Blackwing y Ravencray. ¿Vale? Y es fantasía oscura. No llega a ser Grindark, pero es una fantasía bastante oscura, casi post-apocalíptica. ¿Vale? Y... Voy a leer la sinopsis del primer libro de Blackwing, ¿vale? Dice... La miseria es tierra de nadie, una peligrosa y corrupta frontera entre dos facciones irreconciliables, la República y los Reyes de las Profundidades. Cuando los traidores, ladrones y espías tratan de burlar a la autoridad, acuden a la miseria. El trabajo del capitán Rijalt Galharrow es rehabilitarlo, siempre y cuando no hayan sido presa de las retorcidas criaturas que habitan en sus cambiantes y contaminadas arenas. Se trata de una zona turbia donde reina una paz tensa, pero es a la vez un lugar necesario para la integridad de la República. La otra única defensa contra los Reyes de las Profundidades es la máquina de punzón, un arma de poder incomparable que protege las fronteras del desierto, siempre que no empiece a fallar. Vale. Blackwing, la premisa básica es que existe un lugar, que es esto, la miseria, que es como una especie de páramo posapocalíptico, y la acción se desarrolla justo en una ciudad que fronteriza con esta, ¿no? Entonces, a la miseria van todos los renegados, los proscritos, la gente que no tiene a dónde ir, van a la miseria a buscarse la vida, ¿no? Para que no los persigan, porque ahí no los persiguen. Hay una serie, como una especie de cuerpo de policía, por llamarlo de alguna manera, que son estos, los Blackwing, ¿vale? Entonces, ya te digo, a mí el primer libro me encantó, me encantó. El segundo no lo he leído, ¿por qué? Porque Minotauro como que se dejó ir bastante con la publicación del tercero. Y me dio la sensación, de hecho así lo dije en un artículo que escribí sobre series incompletas, de que se iba a quedar colgada la trilogía. Y por eso dije, pues no leo Ravencray hasta que no salga el tercero. Porque refleja en la pared y por eso desenfoca. Atrás, en la ventana, ¿te refieres, no, José? Pues eso, lo que decía. Además, de verdad, he leído el primero y tengo pendiente el segundo. Ahora ya me compré el tercero, ya los tengo los tres. La pena es que no lo pude, no lo traje para que lo vieran, ¿vale? Pero ya te digo, le tenía muchas ganas, tenía ganas de que saliera y por fin lo tenemos aquí. La segunda novedad súper chula que nos llega ahora a final de mes, el día 28, que el final de mes es ahora mismo, es el día de los trífidos. Seguro que muchos de ustedes lo han leído ya, porque es un libro mega conocidísimo. ¿Vale? Y Runas lo reedita, ¿vale? Bueno, el día de los trífidos. Portada nueva, ¿vale? De John Wynham. Lo publica Alianza dentro de la colección Runas. Sale a la venta el 28 de enero. ¿Vale? Es un libro clásico de la ciencia ficción. John Wynham yo leí hace poquito y hablé de él en el vídeo de balance de las lecturas del año 2020. Y me encantó, me encantó. La verdad que es un libro que me gustó mucho. Me gustó mucho John Wynham, un autor que ya es un clásiquísimo. También tengo de él el Kraken despierta. Y ahora, continuando con esa serie de reediciones que está haciendo Alianza de su narrativa, pues saca el día de los trífidos. Un libro del que he oído muchísimo hablar, pero no lo he leído. Dice, si sabes que es miércoles y la mañana empieza como si fuera un domingo, algo muy grave tiene que estar pasando en alguna parte. De esta forma tan inocua comienza una de las novelas más famosas de Catástrofes. Al día siguiente de que una lluvia de meteoritos caiga sobre Inglaterra, Bill Massen es uno de los pocos afortunados que conserva la vista. Londres está llena de hombres y mujeres que vagan en busca de ayuda y en algunos casos tratan de esclavizar a quienes todavía pueden ver. Pero en este mundo post-apocalíptico tienen que sobrevivir a otra amenaza, los trífidos. Unas plantas carnívoras de más de dos metros de alto que pueden desplazarse y que poseen agijones letales. ¿Tienen los seres humanos alguna posibilidad ante un enemigo así? Es una novela clásica, insisto, ¿vale? Antigua, no sé, ahora mismo el año. ¿Vale? No lo apunté. Pero es una novela que tenía algunos años. Con lo cual la premisa básica puede resultar inocentona. La cosa es ver cómo lo maneja. Hola, Manuel Lodonosti. Buenas noches. Bienvenido al directo. ¿Qué tal? Hablando aquí de novedades literarias para el primer trimestre del año. Siempre de género fantástico, ¿vale? Hemos hablado ya del tercer libro de La Marca del Cuervo, de Crowfart, que ya salió. Y estamos hablando ahora del Día de los Trífidos, que sale a la venta el 28 de enero. También va a publicar runas, ahora mismito, el 25 de febrero, ahora mismo, bueno, queda un mes, El problema de la paz, de Joe Abercrombie. Vamos a ver si esta me la deja mostrar. El problema de la paz. Si me han seguido últimamente, ahí lo tienen. Sabrán que hace muy poquito leí la trilogía La Primera Ley, ¿vale? Porque la tenía pendiente desde hace un montón de años. Porque también, hace muy poquito, salió Un poco de Odio, de Joe Abercrombie también. La continuación, en teoría, engancha, no es una continuación, sí, es una continuación, engancha con los acontecimientos de la trilogía La Primera Ley. De hecho, se la considera, aunque es la primera entrega de La Era del Odio, creo que se llama así, La Era del Odio, me parece. La Era de la Locura, perdón, La Era del Odio. Un poco de Odio, La Era de la Locura. Primera entrega de La Era de la Locura, pero se considera la primera ley volumen 4, por decirlo así, ¿vale? Es como una continuación muchos, muchos, muchos años después. Entonces, bueno, salió Tapadura, Sobrecubierta, bueno, lo tiene hace bastante ya tiempo publicado, hace unos meses, y ahora está anunciado ya El problema de la paz. La segunda entrega, también con la misma traducción de Manu Viciano, que es un crack, ¿vale? Y, bueno, pues nada, este, espero haberme lo leído ya, antes de que salga, antes del 25 de febrero, así que, desde que salga, pues, en breve le meteré mano también. Aquí, el otro día, estuvimos dándole caña un poco a yo a ver Crombie por la trilogía de La Primera Ley. Vamos a ver si ha corregido esos defectillos que le detectábamos en esos primeros libros en un poco de odio. ¿Alguien lo ha leído? ¿Alguien ha leído un poco de odio ya, que nos pueda un poco sacar de esa duda? Mientras me responden, sigo adelante. Una editorial que me está sorprendiendo mucho, mucho, y muy gratamente últimamente, es Nocturna. Tiene anunciadas un par de cosas muy, muy chulas, muy chulas y muy sorprendentes. Bien, la primera, de la que voy a hablar, es esta. Es esta. A ver si por un casual me deja... No me deja. ¿Qué problemas tengo, eh? Unos problemas enormes. Para que me deje cambiarle el tamaño, que no sé por qué no me deja cambiarle el tamaño. Pues no. Algunas cosas sí, y otras cosas no. Bueno. Ahí la tienen más o menos. Hola, yo sigo por aquí. Se nota que soy un novato en estas cosas, ¿vale? Guerrera Akata, de Nocturna Edición. Esta traducción de Carla Batallera Strug. Vale. Esta novela... Voy a detallar la portada porque me irrita tenerla ahí en medio. Es la segunda... La segunda parte, la secuela de Bruja Akata. ¿Vale? De, lo voy a pronunciar como pueda, Nedi Okorafor. Lo publica Nocturna ahora, ahora durante el mes de enero. No sé si ya recién lo acaba de publicar o entrará en lo que falta de mes. Pero está anunciada ahora para este mes, ¿vale? Toma mi opinión, otra vez. Vale. La sinopsis dice... Sani Wasue es parte de la sociedad Leopardo. Personas con habilidades mágicas que pueden tratar con seres invisibles a ojos de los demás, los borregos, tales como mascaradas y saltamontes fantasma. Aunque Suni dedica toda su atención a estudiar con su mentora Leche Azúcar y a moldarse a su refugio rodeado por un caudaloso río donde habita un monstruo acuático, un día sucede algo que tambaleará los cimientos de todo lo que daba por sentado. Para solucionarlo deberá viajar con sus amigos hasta una ciudad hecha de humo a la que solo se puede llegar atravesando dos mundos, el visible y el invisible. Guerrera Cata es la secuela de Bruja Cata donde Nedi Okorafor, ganadora de Lugo, el Nebula, el Loku y el World Fantasy Hour, desarrolla en Nigeria una mágina historia de aventuras. 25 de enero, nos confirma además de verdad. 25 de enero. Yo no he leído nada de esta mujer, de Nedi Okorafor, ¿vale? Pero ya la estoy oyendo mencionar bastante y la verdad que ya me está picando un poquito, un poquito, mucho la curiosidad. Mucho la curiosidad. Vale, así que, bueno, dice por aquí además de verdad que muere por tener ya Guerrera Cata. Has leído el anterior, además de verdad has leído Bruja Cata, para que nos orienten un poquito porque yo no lo he leído. Donde digo, insisto en que no he leído nada de esta mujer y ya me está picando. Ya me está picando bastante. Venga. Por ahora habrán visto cosas, que vienen cosas muy, muy chulas, ¿eh? Bueno, ya el Joe Avercromby solamente, ya con Joe Avercromby. Con la marca del Cuervo. Un montón de cosas guapas. Atentos a lo que viene ahora. Atentos. Dice además de verdad, sí, está bastante interesante lo que es el mundo mágico middle grade. Hay que tenerlo en cuenta. Vale, bueno, me lo apunto. Vamos a ver si esta cuadra, la portada que voy a poner ahora. Bueno, más o menos. Más o menos. A tumba abierta de Joe Hill. Traduce Pilar Ramírez Tello y Manuel del Manuel de los Reyes. Joe Hill, para quien todavía no lo sepa, o sea, no sé si a lo mejor es que vives debajo de una piedra y no te has enterado, pero Joe Hill es el hijo de Stephen King. También escribe terror, misterio y etc. De Nocturna ya le ha publicado, si no recuerdo mal, un par de libros. Del último también llegué a hablar en algún vídeo de novedades, pero no llegué a comprármelo. Creo que han reeditado Nosferatu. Y dice respecto a Tumba Abierta. En estos magistrales relatos, dos de ellos coescritos con Stephen King, Joe Hill disecciona conflictos muy humanos en escenarios fantasmagóricos. Una puerta que da un mundo prodigioso y lleno de maravillas, se torna sangrienta cuando la atraviesa un grupo de cazadores. Dos hermanos se adentran en un laberíntico campo de hierba alta para ayudar a un niño que pide auxilio entre la maleza. Un camionero se ve envuelto en una sofocante persecución por el desierto de Nevada. Cuatro adolescentes suben a un antiguo carrusel donde cada vuelta tiene consecuencias espeluznantes. Un bibliotecario se pone al volante para llevar lecturas a los muertos. Dos amigos descubren el cadáver de un plesiosaurio en la orilla de un lago, un hallazgo que le esfuerza a enfrentarse a la herida de su propia mortalidad, y a otros horrores que acechan en las profundidades acuáticas. A Tumba Abierta es una odisea oscura por las complejidades de la condición humana, una danza macabra a la que se ven arrastrados varios personajes muy diferentes y en la que, de todas, de manera hipnótica e inquietante, acaban revelando atormentados secretos, fantasías y, sobre todo, sus miedos más profundos. En 2019, Netflix estrenó una película basada en En la hierba alta y HBO está preparando la adaptación de Acelera. A ver, la sinopsia, dicha así, promete muchísimo. Promete muchísimo, ¿vale? Hay relatos que tienen muy, muy buena pinta. Bueno, A Tumba Abierta, Nocturna Edición, está previsto para febrero. No sé el día exacto, o por lo menos yo no lo he sabido encontrar, pero para febrero, A Tumba Abierta, Joe Hill, Nocturna. Entonces, decía que Nocturna está trabajando muy bien, ya el mero hecho de tener a un tío como Joe Hill en su catálogo es un puntazo. Creo que es una editorial que ha crecido muchísimo en apenas un par de años y, bueno, yo no he leído nada, sinceramente, de esta editorial todavía. No he llegado a mis manos, no me ha cuadrado, pero, bueno, ya va siendo hora de ponerle el foco y empezar a prestarle la atención que merecen porque creo que ya el catálogo que tienen es sobradamente de lujo, vamos. Y además de eso, además de eso, que ya he dicho de Nocturna Ediciones, nos dio la grandísima sorpresa hace cosita de un mes más o menos, nocturna, anunciando que había comprado los derechos de la trilogía Nunca Noche de J. Kristoff. También, como pasó con la marca del cuervo, yo estaba dando por... bueno, yo y todos, ¿no? Dábamos por perdida la tercera parte de la trilogía, Crowfall. Dice José que el 20 es su cumple, por si alguien se lo quiere enviar, dice. Lo daba por perdido. En el mismo artículo en el que hablaba de las series que estaban inconclusas en España, hablaba de la marca del cuervo, hablaba también de Nunca Noche, de la trilogía de Nunca Noche, bueno, además hubo un enfado enorme con Phantasize por haber dejado de publicar, con Plaza de Janés, por haber dejado esta serie a medias, ¿vale? Una trilogía que estaba ya cumplida, terminada. Publicaron el primero, Nunca Noche, publicaron el segundo, Tumba de Dioses, y ya está ahí, y anunciaron que ahí se quedaban. Que no iban a publicar Dark Down, que todavía no tiene título oficial en español, pero Nocturna nos alegró a la vida diciéndonos que en marzo reeditaban Nunca Noche, que en mayo publicaban Tumba de Dioses, y que en septiembre, por fin, salía Dark Down. José Ma, buenas noches, ¿qué te has perdido? Pues mira, hemos hablado de A Tumba Abierta, de Joe Hill. Hemos hablado de La Marca del Cuervo, la tercera entrega, que se titula Crowfall, El Día de los Trífidos, El Problema de la Paz, de Joe Avercromby, y de Guerrera a Cata, de Nocturna. Estamos un poco ensalzando a Nocturna por el nivelazo que está teniendo últimamente con sus ediciones, y por el hecho de haber comprado y poder publicar, por fin, la tercera entrega de Nunca Noche, de la trilogía de Nunca Noche, que se titula Dark Down. Y ese es el resumen rápido de lo que hemos hablado hasta ahora. No sé cuánto tiempo llevamos. Tengo el reloj del ordenador mal y pierdo el control del tiempo, así que me perdonarán. No sé cuánto tiempo llevamos. De directo ya, 29 minutos, 30, 30, media horita. Vale, hemos tenido algunos problemas porque la cámara enfoca lo que le da la gana. Vale, ah, mira, 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 aquí hay una cosa, no, balance de blanco. Voy a quitar el balance de blanco, a ver si compensar la luz de fondo. No. Nitidez. Ah, yo creo que ahí ahora es un poco mejor. Vale. Por fin encontré los controles de... de la cámara. ¡Uh! ¿Qué hice? Perdonen, chicos, perdonen. Nada, nada, ya quito esto. Vale, ahora se me quedó muy oscuro. Espera, espera, espera. Vale, pues mira, casi lo prefiero así. Vale, yo creo que eso ya va a arreglar un poco el problema de los enfoques. Ah, va, por fin. Ahora sí. Ahora no me veo tan brillante. Vale, bueno, le decíamos eso, que Nocturna Ediciones lo está bordando. Claro, pero yo ya es que ya te dice José más que está esperando la edición de Nocturna para empezar con Nunca Noche. Yo es que ya había comprado los libros de Plaza y Jané, de Phantasy, y claro, no los voy a quitar. Los tengo ahí y es una edición bastante buena, así que no tengo intención. Bueno, yo espero que Nocturna mantenga el formato, espero que por lo menos... Bueno, ya sabemos que la portada sí la va a conservar, espero que conserve también lo demás, espero. No, bueno, no lo sé. De repente cambia la portada también, pero en principio parece que no lo va a cambiar. No lo sé. Total, que Nocturna lo estoy mirando con ojitos. Estoy mirando a Nocturna con ojitos. Vale. Ahora, otra cosa que... A ver, Minotauro es una editorial con la que yo tengo mis más y mis menos, porque tiene épocas en las que no me gusta nada de lo que publica, y de repente tiene épocas en las que me gusta todo. Ha pasado unos meses publicando prácticamente refritos, reeditando a Fili Cadic, reeditando a Úrsula Caleguin, o sea, un poco con los clásicos, reeditando la editorial, la colección esta esencial es Minotauro, creo que se llama, o algo así. Está guay, yo no digo que no, ¿vale? Está genial que esos libros vuelvan a estar en el mercado, pero me da la sensación de que tenían un poco abandonadas las novedades. Pero ya eso ha cambiado. No es que haya cambiado porque lo he dicho yo. Y este título me ha llamado mucho la atención. La puerta del frío. Luiso Verdejo. Tendemos a pensar que un editorial grande como Minotauro, en el sentido de que pertenece a un grupo editorial muy muy grande, como es Planeta, debe publicar autores consagradísimos, autores muy potentes, que le garanticen ventas y demás, ¿no? Bueno, pues ojito con esto. Dice, además de verdad, el tamaño será como el resto de Nocturna, supongo, todos sus libros son iguales. Dijeron que dejarán títulos iguales, mismas portadas, y creo que mismo traductor, para que se note lo menos posible el cambio de edición. Sí, eso es lo que había entendido yo también, pero como no he tenido nunca ningún libro de Nocturna en la mano, no sé si va a coincidir en tamaño con el de Plasejanes. Espero que si no lo es, bueno, que estén ahí, ahí, para que cuando estén en la estantería no choquen mucho. Evidentemente, Nocturna dirá, yo voy a publicarlos los míos en mi formato, y ya está, no me puedo estar preocupando de que queden bonitos en la estantería de los demás. Y de alguna manera, lo mejor, consigue que alguien, por el hecho de tenerlos los tres iguales, compre ediciones nuevas, aún teniendo las viejas. No será mi caso, pero tampoco lo descarto, 100%. Vale, como iba diciendo, La puerta del frío, Luiso Verdejo. Atentos. 496 páginas. Género, terror. Terror, fecha, 21 de febrero. La primera novela de Luiso Verdejo, cineasta y guionista de la trilogía de Bastán. Ah, vale, que es la primera novela, pero es que el tío es cineasta y guionista. Además, de la trilogía de Bastán, que ya es algo conocido. Así que, bueno, cuando hablan de primera novela, vale, sí es su primera novela, pero no es que sea un novato. Cuidado. Santa es un omitólogo... Perdón, omitólogo. Ornitólogo... Es que se me corrió la tinta de la chuleta. Santa es un ornitólogo encargado de realizar un banco de cantos y sonidos de las aves que viven y visitan los bosques del País Vasco. Ajeno a las leyendas de la zona, su investigación lo lleva hasta el pueblo deshabitado de Ochate, donde graba algo más que las voces de los pájaros. La misteriosa grabación... ¿Dónde sigue esto? Llevará a Santa y a su amigo Sócrates a internarse en la historia que dio comienzo a las leyendas del pueblo hace más de mil años. Con la ayuda de aliados como Destroyer, Lula y el resto de miembros del cine club más surrealista de la ciudad, Santa y Sócrates irán desentrañando una maldición ancestral sin darse cuenta de que con cada paso que dan, el frío de Ochate atrapa más sus corazones. ¿Eh? ¿Qué te crees? Que si no, macho, esto es imposible. Ya cuando hablamos de sinopsis y tal, tengo que leerla. Yo no puedo. Siempre, siempre. Los vídeos de novedades son los únicos vídeos en los que llevo chuleta. Tiene una pinta increíble este libro. La puerta del frío es la primera novela de Luis Overdejo, cineasta y guionista de películas como Rec, La trinchera infinita, o la adaptación cinematográfica de la trilogía de Bastán. Con pulso firme, ritmo cinematográfico y un estilo único, el autor combina una oscura historia de terror con unos protagonistas tiernos y conmovedores. Claro que el colega es guionista de Rec, ¿eh? Ojete, que no es poca cosa. Tiene una pinta comodita para Prompter, sí. Un Prompter, lo que me faltaba ya. Bueno, pues la puerta del frío. Muy, muy prometedor este asunto. Me parece que veo un casco de templario ahí en la portada. Esto es un casco de templario. Un cuervo, evidentemente. Un carnero, un cráneo de carnero. Me parece que veo un casco de templario ahí. No sé qué tendrá que ver con la historia. En fin. Otro libro para apuntarlo para la saca. Vale. Seguimos con Minotauro porque viene otra cosa que ya... Este, bueno. Me llama, pero tampoco es... Bueno. Vamos a ver. La sinfonía del unicornio de Tiffany Caligaris. Este libro para mí es un absoluto desconocido, ¿vale? Ese estilo de portada tan... cuqui. A mí, en vez de llamarme la atención... Bueno. Bueno. No sé. Quizás me tira un poco, ¿vale? Me tira un poco para atrás. Pero... No tiene mala pinta. Fantasía. Sale el 27 de enero. ¿Vale? La sinfonía del unicornio Tiffany Caligaris. Es la primera entrega de dos de una odisea donde los animales fantásticos se mimetizan con los humanos. La premisa de base a mí, por lo menos, no me hace demasiado útil. O sea... La menciono, la novedad, porque es una novedad que puede ser interesante aunque a mí no sea lo que más me llame la atención, ¿vale? Pero bueno. Dice... La princesa de la familia real de Snowara lleva la marca del unicornio. Su boda con el príncipe Lim es la única manera de proteger su futuro y asegurar el bienestar de su reino. Una unión que es interrumpida cuando el rey Landis Ashburn, conocido como el dragón de Infernes, decide secuestrarla y cambiar así su destino. Este acontecimiento desencadena consecuencias inesperadas para cada uno de los hermanos de Cass. La reina Farah desaparece sin dejar rastro. Everlen abandona la seguridad del castillo con una misión inesperada y una aliada inusual. Y Kevin se ve forzado a aceptar un rol de liderazgo para el que no está preparado. En esta odisea, la realidad se vuelve engañosa. Nadie está donde debiera estar y todos corren peligro. Un mundo de animales fantásticos que se mimeticen con humanos el reino del hielo y el reino del fuego en constante contraposición con el unicornio y el dragón en eterna lucha. Hola, Ichiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es que la portada suena romántica, ¿verdad? A ver, después lee la sinopsis y no tiene mala pinta del todo, ¿vale? Quizá el rollo es un poco típico ese principio de nos vamos a casar, de repente llegan y me secuestran. Bueno, bueno. Pero después la sinopsis no suena mal. Ichiro, te has perdido por unos cuantos títulos chulos ya de los que hemos hablado. Hemos hablado de La Puerta del Frío, hemos hablado de El Día de los Trífidos, de Crowfall, del Problema de la Paz, de Guerrera a Cata, de Atumba Abierta en general, de Nocturnas Ediciones, de la reedición de Nunca Noche. Hemos hablado unas cuantas cositas ya, pero bueno, todavía nos queda tela que cortar aquí, ¿vale? Así que tranquilo. Disfruta, disfruta. Gracias por incorporarte al directo. Gracias por estar ahí. Somos once ya en el directo. Gracias, gracias por estar ahí. Los Trífidos. Era una buena serie. Sí, yo creo que se han hecho adaptaciones, ¿vale? Pero lo que van a hacer es reeditar la novela original, obviamente, ¿vale? Y además con una portada que tiene muy buena pinta. Pues eso es La Sinfonía del Unicornio, de Tiffany Caligaris, ¿vale? Esta novela, así como la anterior, me la compraría, según la viera, ¿vale? En la librería. Esto sale... ¿Cuándo dije que salía? Esto se mezcló de un lado y para el otro. El 21 de febrero, ¿vale? Pues así como ese... Me lo compraría este, que sale el 27 de enero de La Sinfonía del Unicornio, esperaré a ver reseñas, ¿vale? Porque, bueno, puede estar muy guay o puede ser una ñoñería. No lo sé. El Dragón y el Unicornio es una biología que están bien. Me lo recordó con El Unicornio y el Dragón Enfrentados. Sí, no, no. Así, ya te digo que en principio la premisa... Bueno, habrá que ver eso de que los animales se mimetizan con los humanos. Habrá que ver cómo se desarrolla eso, ¿no? Pero, bueno... Yo es que tengo un cierto problema con los... Con los animales humanoides y este tipo de cosas. No me molan mucho. Y esto, de alguna manera, me recuerda a eso, aunque, evidentemente, no haría nada que ver. Entonces, a lo mejor por eso no me termina de entrar por los ojos. Pero, bueno, ahí está. Es una novedad que tiene buena pinta. Siendo Minotauro, bueno, puede ser... Puede ser interesante. La siguiente es la única novedad que traigo de Nova para Febrero, ¿vale? Después de que salió, como saben, hace muy poquito, salió... El ritmo de la guerra, la cuarta entrega del archivo de las tormentas. No quieres furris. ¿Qué significa eso? Furris. No sé lo que es. Me llamo a minorarte, pero no sé lo que es un furris. Vale, sigo. Gideon, la novena. Esto tiene una pintaca terrible. Pintaca de la buena, ¿eh? Mira. Viene con unas críticas... Buenísimas. No puedo cambiarle el tamaño. Me caché en la mano, ¿eh? Qué rabia me está dando esto. Sí, no, mejor no. Vale, va, sí, ya. Supongo que irán por ahí los temas. Sí, ya, supongo que irán por ahí el tema. Vale, no te preocupes. Vale. Gideon, la novena, de Tamsin Muir, lo publica Nova en febrero, el 21 de febrero, igual que La Puerta del Frío. ¿Vale? La portada ya... Es la misma portada que la edición original. Ya la portada mola un huevo. Tamsin Muir, Gideon, la novena. ¿Vale? Muy chula. Ah, vale, vale, vale. Me lo pillo, lo pillo, lo pillo. El emperador necesita nigromantes. La nigromante de la novena necesita una espada china. Gideon tiene una espada, unas revistas guarras y ninguna paciencia para tonterías con los muertos vivientes. Después de haber sido criada por profesoras antipáticas y osificadas, sirvientes vetustos y una infinidad de esqueletos, Gideon está lista para abandonar una vida de servidumbre y un más allá como cadáver reanimado. Mete su espada y sus revistas guarras en la maleta y se prepara para su audaz escapada. Pero su némesis de la infancia no piensa dejar que se libere así como así. Harrowark Nonagesimus, reverenda hija de la novena casa y extraordinaria bruja de los huesos, ha sido convocada. Perdón. El emperador ha invitado a los herederos de cada una de sus leales casas a una prueba mortal que someterá a examen su inteligencia y sus habilidades. Si Harrowark Nonagesimus tiene éxito, se convertirá en una sirviente inmortal y todopoderosa de la resurrección, pero ningún nigromante ha sido capaz de conseguirlo sin la ayuda de su caballero. Sin la espada de Gideon, Harrow fracasará y la novena casa terminará por desaparecer. Y hasta ahí podemos leer. Termina la sinopsis diciendo Y hay cosas que es mejor dejar muertas. Como reseña, dice la revista Forbes, No habrás leído nada parecido. Otra reseña dice Nigromantes lesbianas exploran un palacio gótico encantado en el espacio. O sea, tiene pinta de ser una fricada, una fricada terrible, ¿vale? Así que vamos a ver, vamos a ver qué tal está este Gideon, pero a mí desde luego te digo que me llama mucho, mucho, muchísimo. No apunté el número de páginas que tiene esto, déjame... Déjame mirar un momentito. A ver dónde está la fichita... 544 páginas, ¿vale? No es una novela pequeñita. Ya, tiene sus buenas páginas. No sé, tiene... A mí me moló, me moló, me moló mucho. La portada me resulta súper atractiva. Y después la sinopsis, como dice por aquí, una gamberrada terrible. Vale, así que ya te digo. Esto sale el 21 de febrero. Un montón de cosas chulas, ¿no? No tienen la sensación de que así como hay meses que son como medio... Enero y febrero, porque todavía no he mencionado nada de marzo. O sea, prácticamente, yo dije el primer trimestre, pero es que realmente todo lo que estoy hablando sale en enero y febrero. Algunas cosas incluso ya publicadas. Pero bueno, ahora voy a mencionar uno que sí viene en marzo, ¿vale? Que es Reyes de la Tierra Salvaje. Una editorial nueva que se llama Gammon Fantasy. No tengo ni idea, ¿vale? No he oído hablar de ella más que ahora, cuando ha salido este libro, hasta este momento, no sabía ni siquiera de su existencia. No he tenido tiempo de investigarla. No sé si es su primera publicación. No sé. No sé. ¿Vale? Estoy completamente tabula rasa con esta editorial. No sé nada de ellos. Voy a echar un vistazo rápido a ver si encuentro algo así así bote pronto, pero... Gammon, Gammon, un nuevo seguidor editorial, literatura fantástica. Me lo anuncian... Bueno, anuncia Caballero del Arbol Sonriente. Vale, una nueva editorial. No tiene todavía página web. Por lo que veo aquí, apenas... Apenas se sabe nada, ¿eh? Sabe todavía muy poquito. Antonio Torrubia ha publicado un par de cosas. Dice, ojo a ediciones Gammon que en 2021 prometen poner toda la carne en el asador. Publican a Nicholas Ames, a Gareth a Hanrahan, a Brian Maclelland y vamos, que parece ser que viene duro. Yo como no leo en inglés reconozco que me pierdo un poco con las publicaciones en inglés, ¿vale? Pero parece ser que viene potente. Así que hay que seguirle poco la pista a Gammon Fantasy. Gammon, Gammon, vamos. Y a otra que también tienen que seguir la pista es a Duermevela, ¿vale? Que no traigo ninguna novedad de ellos ahora porque no tengo muy claras las fechas de publicación pero creo que van a empezar en marzo ya a publicar, ya está anunciada como editorial y creo que en marzo es cuando empiezan a sacar títulos. Bueno, Reyes de la Tierra Salvaje de Gammon. Les viadas negromantes en el espacio, sí, total. Total, pero es un tocho, ¿no? ¿Cuál? ¿Josema? ¿A cuál te refieres que es un tocho? Este, de Reyes de la Tierra Salvaje, a ver, que lo he mirado en Cyberdark. No, aquí no está. Me resulta extraño que no que no tenga editorial. Gammon, Reyes, a ver cómo era. De las Tierras Salvajes. Pero, a ver, te voy a decir exactamente ahora mismo. Reyes, salvajes. Ahora leo a la Sinopsis para que vean que tiene buena pinta. ve, está en Cyberdark aparece pero no hay más detalles. 544 páginas. Tiene Reyes de la Tierra Salvaje. Tiene muy buena pinta. La portada me gusta. La ha traído, la ha heredado de la edición original, ¿vale? Así que eso ya es un puntazo para mí. Dice, Clay Cooper fue una vez miembro de Saga, la banda de mercenarios más renombrada del mundo, pero desde entonces se ha retirado para vivir en paz con su esposa y su joven hija. Esto promete. Hasta la noche en que su viejo compañero de banda, Gabriel, aparece en su puerta desesperadamente necesitado de ayuda. La hija de Gabe, Rose, está atrapada en una ciudad al otro lado del mundo sitiada por una hueste de monstruos conocidos como la Horda de Hearthweald. A regañadientes, Clay se compromete a ayudarle y juntos se ponen a reunir a los dispares miembros de su vieja banda. Moj, un olvidadizo mago, Matrix, un rey cornudo mantenido prisionero por su propia esposa y Ganelon, un mortal guerrero que ha pasado las décadas desde que Saga se disolvió atrapado en piedra. Reunidos, viajarán a través del vasto bosque infestado de monstruos llamado Hearthweald enfrentándose durante el camino con caníbales salvajes, dioses vengativos y una implacable cazadora de recompensas llamada Larkspur. Sin embargo, la Horda que los aguarda en Castia es la mayor amenaza de todas y para superarla, Saga debe convencer a sus envejecidos camaradas y a toda una generación de jóvenes inquietos de arriesgarlo todo en pos de la moneda más valorada por un mercenario, la gloria eterna. Es hora de reunir a la banda. La traducción, bueno, especifica que la sinopsis la traduce el blog El Camero de Largo Surriente. Con una guirre de litro. Es que el libro, no sé, el libro, a ver, tiene una pinta muy guay, pero de alguna manera me recuerda a las crónicas de la Dragonland, vale, no me preguntes por qué. Si está encerrado, ¿cómo lo convencerá de unirse a la banda? Ah, ojito, yo creo que lo secuestrarán, lo llevarán directamente, ¿vale? Por su propia esposa, no dice su infame esposa, ojito, seamos literales. Por su propia esposa. Lo que era infame era otra cosa. Pero no sé qué. Los monstruos estos, ¿no? Bueno, vamos, que Nicolás y Ames en marzo publicado por Game Moon o Game Moon Fantasy, Reyes de la Tierra Salvaje. Creo que es un libro que va a haber que seguirle la pista porque tiene muy, muy buena pinta. Muy buena pinta. Me ha encantado mucho. Dice cornudo, a ver dónde pone cornudo. Un rey cornudo, correcto, correcto. Un rey cornudo mantenido prisionero por su propia esposa. Eso es lo que dice. Dice, se está encerrado por su infame esposa. Pues mira, un buen motivo para leer el libro, enterarse cómo consigue convencerlo de que se une a la banda. Vamos a ver. Vamos a ver, la cámara ahí haciendo de la suya. Pues vamos a leer el libro cuando salga y salimos de duda. ¿Vale? Porque no tengo ni idea. Ni idea. Vale. El siguiente libro es de una queridísima amiga mía. ¡Ay, qué rabia! Se ve la imagen muy grande y no lo consigo mover. Nada. Qué rabia. Está raro el programa hoy y no me deja cambiar el tamaño de las imágenes. ¡Qué tonto! Bueno, Siete diablos y un infame. La nueva novela de Melanie Garzón Sousa que, para quien no la conozca, es una autora canaria, ¿vale? Que, bueno, publica fantasía juvenil muy chula, pero muy chula, ¿vale? El último que ha publicado, Pobres Alma, después anteriormente Pobres Diablo y Omu, ha publicado un montón de cosas súper chulas. Les voy a leer la sinopsis. A ver si se me abre. Dice, un grupo de adolescentes ha sufrido un incidente en una feria. Un cataclismo ha arrasado con la vida de la capital. Se ha producido una masacre en un autobús y un barco está preso en la tempestad porque siete diablos se han escapado y un infame anda suelto. Cierra los ojos. Respira, que lo empiezo a contar. Ocho relatos que dibujan una historia. Recuerda, no siempre debes juzgar lo que ves. A veces la realidad está atrapada en la oscuridad. Melanie escribe muy bien. Tiene un estilo muy, muy chulo y creo que le vale la pena le vale la pena seguir a esta chica. ¿Vale? Vale. Siete diablos y un infame. Lo nuevo de Melanica Sonsons. Lo siento, Melanie. No estoy pudiendo poner bien la portada. No sé qué pasa. No sé si es el OBS, no sé si es la foto, no sé. Sale en febrero, ¿vale? Y lo publica la editorial que la viene publicando últimamente que es Mercurio. Sí, Melanie Garzón Sousa, la misma, Ichiro, la mismita. que también me sorprendí igual que te estás sorprendiendo tú. De hecho, le mandé un WhatsApp y le digo, pero mira, Dani, no dices nada, lo tienes callado. Y yo creo que un poco le sorprendió a ella también porque todavía está en fase de maquetación, el libro y tal, le van un poco apurados de tiempo, yo creo. Pero en principio está anunciado para febrero, ¿vale? Muy, muy recomendable. Y el último, el último, pero no por ello menos importante, the last but not the least, ¿no? Algo de eso, Después de ya casi una horita de directo, es... A ver, venga, a ver si el último me lo dejas poner bien. Venga, chicos, déjame ver bien la portada. Queremos ver portadas. Soy un booktuber penoso. Venga, a ver... Esta sí me deja... Bien... Una educación mortal de Naomi Novik. Naomi Novik. Atentos. Naomi Novik. ¿Quién es esta chica? Ay, no bajé el libro. Bueno, lo tengo por ahí. Naomi Novik. Dice, sale el 2 de febrero del 2021, o sea, el 2 de febrero, con un briel. Un briel. Naomi Novik venía publicando estos últimos tiempos con Planeta. No sé por qué motivo ha cambiado de editorial y se ha pasado un briel. La verdad que no lo sé. Sí, Chiro, échasela, échasela de mi parte también. Échale bronca. Dice Chiro que le va a echar la bronca a Melanie por no avisar. Vale. Una educación mortal. Naomi Novik es la autora de, por ejemplo, la trilogía de Temerario. Publicó también Un bosque oscuro, Un invierno helado, creo que se llama El último, y también lo tengo por ahí. No me acuerdo. Vale. El caso es que es una chica que escribe fantasía a caballo, young adult, diría yo. No es fantasía juvenil, tampoco es una fantasía adulta 100%, para nada, Grindr, por supuesto. Vale. Entonces, gusta. Es una chica que escribe, una mujer que escribe muy bien. Dice, inaugurando una nueva trilogía, la autora de Un cuento oscuro y un mundo helado, nos abre las puertas de una peligrosa escuela de magia donde cometer errores es sinónimo de una muerte segura, hasta que una chica empieza a reescribir las reglas del juego. Entra en una escuela de magia diferente a cualquiera que hayas conocido antes. En ella no hay profesores ni vacaciones, las amistades son pura estrategia y las probabilidades de sobrevivir nunca son las mismas. Cuando estás dentro, solo hay dos maneras de salir. O te graduas o mueres. El Higgins está preparada como nadie para hacer frente a los muchos peligros de la escuela. Puede que no tenga aliados, pero posee una fuerza oscura lo suficientemente poderosa para elevar montañas y aniquilar a millones, por no mencionar, que puede destruir fácilmente a los innumerables monstruos que merodean por ella. Solo que accidentalmente podría matar también al resto de estudiantes. Así que, así que, el mayúscula, está intentando con todas sus fuerzas no usarla, a menos que no tenga elección. Estoy leyendo así, de mal, porque la sinosis tiene un montón de fallos de puntuación. ¿Vale? Así que perdónense. Ingeniosa, mordaz y divertida y también con un profundo sentido de la justicia. Esta fascinante novela nos recuerda que hay cosas mucho más importantes que la mera supervivencia. A ver, pues además de verdad, tío, escuela de magia para ti significa compra inmediata y a mí que inmediatamente lo que hace es echarme para atrás. No sé si es porque no soy de la generación Harry Potter, no sé si porque considero que es un tema bastante trillado ya, hasta el punto de que es como, oh, en serio, otra escuela de magia. Nunca noche también es una escuela de magia, también es una escuela de magia súper oscura en la que también o te gradúas o mueres, o sea, un poco el mismo concepto. Entonces, a mí ya el rollo escuela de magia, no sé, no sé. Yo no es que odie Harry Potter, pero como lo tenemos hasta en la sopa ya está uno aburrido de Harry Potter, ¿vale? Entonces, inmediatamente todo lo que son escuelas de magia me recuerdan a Harry Potter y por lo tanto me bloquean. ¿Qué pasa? Por ejemplo, Nunca noche no es una escuela de magia, me expresé mal. Nunca noche es una escuela de asesinos. Entonces, bueno, es un poco diferente. Ya el rollo escuelas de magia, insisto. Vamos a ver. Yo voy a esperar un poco a ver reseñas de este libro antes de lanzarme a comprarlo por este motivo, ¿vale? A pesar de que, insisto en que Naomi Novik me gusta como escritor, a pesar de que tengo todavía un mundo helado pendiente de leer, que no sé cuándo le encontraré hueco porque lo tengo por ahí, ¿vale? Pero vamos a ver. Esperaré a leer alguna reseña y a ver qué me dice la gente. Cuando Sanderson saque escuela de magia te echará para atrás. Fíjate que no creo yo, bueno, no sé, no sé lo que tendrá anunciado por ahí Sanderson, pero no veo yo a Sanderson son muy escuela de magia. De hecho, una de las pocas cosas que no me gusta de la saga de la trilogía de Escuadrón, bueno, que creo que va a ser cuatro al final, de Escuadrón y Estelar, es el hecho de que empieza como concepto con una escuela. Es lo único que de entrada dices tú, lo típico, un maestro, una persona, en este caso casi siempre está siendo una chica, aprendiz, que tiene un gran potencial, que tiene un futuro, que tiene un destino, que demuestra ser la mejor de la mejor, que se destaca de los demás, que por su voluntad siempre tiene una némesis, un némesis, ¿sabes? Es como que el esquema se repite demasiado. En verdad, HP me parece una idea curiosa y eso de las baletas me desconceptó. Un maestro, ¿a qué te refieres con un maestro? Ah, sí, claro, claro, un maestro, un maestro. No, va que mi idea de fantasía realmente. A ver, que sí, que tiene su, tiene su espacio, tiene su nicho, ¿no? Pero a mí me parece que como dice, además de verdad, es un cliché. Un maestro, por supuesto, tiene que haber un maestro, tiene que haber, ya te digo, una gran prueba a superar, demasiado típico, demasiado típico. Lo veo complicado que yo, a priori, salvo que alguien me llegue con una pedazo de reseña o una recomendación espectacular, a priori no parece que vaya a ser un libro que a mí me dé por leer, con la cantidad de libros que tenemos por leer, a ver si me explico, que esto viene cargado, como han visto, enero y febrero viene petado. El único que ha anunciado de marzo es el de Reyes de la Tierra Salvaje, todo lo demás es enero y febrero, así que vayan haciendo, vayan rompiendo la hucha, porque esto viene, viene duro, ¿eh? primer trimestre. Yo creo que, atento, mi teoría de por qué están saliendo tan buenos libros ahora, en este primer trimestre, es que el confinamiento retrasó muchísimas publicaciones, cosas que estaban emulciadas y cosas que no estaban emulciadas. Entonces, cuando ya la cosa se empieza a normalizar un poco, las editoriales están, corre que te corre, a sacar las cosas, las cosas chulas, porque, como nos confinen otra vez, se les corta el ruido. Harry Potter va de cómo el sistema te va limitando, por eso, a medida que pasan los cursos, Harry pierde la capacidad de hacer magia sin varita. Y, Chiro, me he quedado igual, porque como no he leído sino hasta el quinto de Harry Potter, la verdad que no sé, no sé de lo que estás hablando, ¿vale? Ahí es a lo que voy, además de verdad, es a lo que voy, yo creo que, se están dando un poco de prisa por miedo a un nuevo confinamiento. Y, yo creo que eso son las dos cosas, ¿vale? Por un lado, pues todo ese material que tenían ahí en la cola y lo están sacando todo ahora y además un poco también empujado por esa sensación de que en cualquier momento nos encierran. Y, el día que te encierres querrás tener los libros buenos en casa para leer. Entonces, a lo mejor eso es motivo porque yo no recuerdo, a ver, esto hay que cogerlo con pizza, ¿vale? No recuerdo un enero y febrero tan potente como esto. Porque además, les recuerdo que acabamos de salir de la campaña navideña que suele ser súper potente, que la gente en plena cuesta de enero no tiene un duro. Entonces, a priori, se podría pensar que sacar novedades potentes en enero y febrero, bueno, en febrero todavía, pero en enero es un poco arriesgarse, ¿no? a que la gente no tenga perra y espere a febrero y ya empates con los libros de febrero y se te queden los libros de enero atrás. Pero, dice, dice Ichiro, Cisniel, Cotajerna, sí, el quinto es la prueba, en sus primeros años hacía magia accidental, pero en el quinto no pudo defenderse de los dementores. Ah, vale, vale, vale. No, no, si yo te sigo, pero no, como no, ya te digo, hasta ahí no llego. Vale, vale, vale. Yo ya te digo, me quedé en el quinto. Ya el sexto no lo leí y por supuesto el séptimo tampoco. Así que no, gracias por la aportación, Ichiro, gracias. No deja de ser una idea curiosa, o sea, el hecho de que precisamente instrumentalizar la magia le hace perder capacidad para hacer magia. Entonces, bueno, tiene su gracia. A medida que se hace más poderoso, se autolimita, ¿no? Pues oye, pues tiene su tiene su historia el concepto. Está bueno. No, no te digo yo que no. Vale. Así que bueno, estas son las novedades que yo tenía para hoy. Así que ustedes dirán cuál les mola más. Se me rompió fatal. Quise hacer, quise ir a hacer una chulería y se me rompió fatal. Qué triste. Bueno, eso. No lo reciclo porque está ya por las dos caras. Harry es un ser muy inútil en general. Hay veces que los protagonistas son unos inútiles de verdad. Concretamente, Harry, no sé, pero hay veces que los protagonistas son los peores de la serie. Podríamos discutir muy, muy, muy largo y tendido sobre lo útil que es realmente Frodo, por ejemplo. Vale, ojito. Y perdónenme la herejía o la blasfemia. Sí, ese me mola a mí muchísimo. El de las negromantes lesbianas del espacio me mola muchísimo. Me mola muchísimo. Me mola muchísimo, por supuesto, el problema de la paz. Bueno. Bueno. Frodo no es el héroe, no, es que Frodo no es el héroe. Frodo es un instrumento, nada más. Pero bueno, eso nos da para un... para otro vídeo entero. Vale. Me llama mucho el día de los trífidos. Bueno, por supuesto, a ver, ojito. Yo he hecho una selección de aquellos títulos que, bueno, que de alguna manera, por el motivo que sea, más me han llamado la atención. Está de más decir que no son los únicos títulos interesantes que hay en Género Fantástico en el primer trimestre. Vamos. Nada más lejos de la realidad. Sí, total. La sartén. Por supuesto, habrá muchas más cosas, muchas cosas súper chulas que a medida que yo me entere pues las iré comentando en... en Twitter, en Facebook, en Instagram, ¿vale? En mis otras redes. Vale. Les recuerdo una cosita. Les recuerdo... Más héroe es Sam, seguramente. Yo creo que sí. Que Sam es más heroico que Frodo. Evidentemente, Frodo tiene la carga del anillo, tiene la fuerza de voluntad para aguantar al anillo y demás, pero Sam... sin Sam, como dices tú, no habría ido a ninguna parte. Como dice de Manker, sin Frodo... Frodo sin Sam no va a ninguna parte. Literalmente no habría ido a ninguna parte, no sería nadie. Bueno, como decía, acabo... ayer o antes de ayer subí al canal... sale el 9 La Rueda del Tiempo el 20 de enero y el Puente de las Almas de Suad en marzo. El Puente de las Almas. Espera, a ver. El Puente de las Almas. Yo es que a Victoria Suad no la sigo mucho. Porque... Porque no es una autora que... Puente de las Almas. París. No, París, no. Me salió Puente de las Almas, París. No, Puente de las Almas. No, lo veo que estoy leyendo mal. Raico, aprende a leer. Pues sí, el Puente de las Almas. De... Su... 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 Vamos a ver si tenemos la portada de esto ya. El Puente de las Almas. ¿De qué va esto? Tercer libro de las crónicas de Cassidy Blake. Vale, pues llega en marzo también. Vale, ni idea. La verdad que esta saga no la conocía. No la conocía. ¿Quién lo publica? Vamos a ver quién lo publica. Urano, Urano. En el sello Puck. Vale, 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 vale. Urano. Hostia, la vida invisible de Daniel Arruth. Por eso se parece que está muy guay, eh. Ahora la serie de las crónicas de Cassidy Blake formada por La ciudad de los fantasmas y los túneles de huesos. Se añade el tercer libro El Puente de las Almas. Editado por Urano en su sello Puck. El 16 de marzo. A ver, insisto, yo solo he leído de de Verónica Schwab una magia más oscura. Me pareció súper normalito y no seguí ni con el concilio de sombras ni con conjuro de luz. Así que... Me está encantando. Es mi lectura actual. Adila Ruh. Eso, eso. Es que he oído algunos comentarios de gente que lo está leyendo por Instagram y lo están poniendo muy, muy bien. Una obsesión perversa. ¿Cuál es una obsesión perversa? Ah, ya te digo. No la sigo. Es que no sigo a esta mujer. Ah, vale. La biología de villanos. Es una obsesión perversa y una venganza mortal. Vale. Es una chica que está funcionando muy bien en España y en todos lados. Pero reconozco que no he terminado de conectar con ella. De repente me pongo cualquier día y termino la trilogía de una magia más oscura pero en principio no va por ahí los tiros. Adila Ruh. Ese a lo mejor me lo apunto. Ese a lo mejor me lo apunto. Porque ya es que he oído muchas cosas chulas. La vida invisible de Adila Ruh. Ese me llama. Vale. El puente de las armas ya está en Chile. Ah, no. Ahí sí, hay un puente de las armas. Me salía por ahí algún... Este es adulto. Ah, vale. Dice además de verdad que es adulto. Claro. Ella se mueve entre el juvenil y el adulto. Y el adulto. Vale. Vale, vale, vale. Entonces a lo mejor me planteo más darle una oportunidad. O sea, que reconozco que últimamente estoy poco receptivo para la fantasía juvenil. Poco receptivo. Así que... Pero bueno. No significa, por supuesto, nada. Ni que sea mala ni nada. Es un destino turístico. Vale. Es que cuando busqué el puente de las almas me salía eso. Me salió un sitio... No profundice. Tuve que especificar que era el puente de las almas swap para que me saliera el libro. Así que... Bueno. ¿Qué iba a decir yo? ¿Qué estaba diciendo? Ah, vale. Una hora y cuarto. Yo creo que ya nos podemos ir despidiendo. Hemos comentado cosas muy chulas. ¿Alguien que haya leído un poco de odio ya, por favor? Pazaba. Pazaba. ¿Qué tal está? Ah, yo les iba a decir. Les recuerdo. Tienen ya en el canal en YouTube en el canal Fantaseando el sorteo con motivo de la celebración de los 3.000 suscriptores. Es el sorteo de Navidad que yo hago todos los años para un poco aligerar el hueco en las estanterías pero además este año con él conmemoro los 3.000 suscriptores en el canal de YouTube. En Twitch todavía no. En el canal de YouTube. Vale. Entonces les invito a que se pasen por el sorteo si les apetece participar porque estoy sorteando dos lotes de libros. Dos. Vayan. Vean. Es muy fácil participar. Ven el vídeo y ven un poco las condiciones para participar que son súper sencillitas. Bueno. Otra cosa que les recuerdo el canal Twitch ya tengo la categoría de afiliado por lo tanto pueden si les apetece suscribirse al canal y darme un poco de apoyo. Suscribirse al canal tienen la opción de hacerlo si son de Amazon Prime pueden tener una suscripción gratis cada mes para Twitch con lo cual simplemente dándole al botón suscribirse y usar la opción Prime te sale gratis. ¿Vale? Ya no tienes que pagar nada. Sí, sí, sí. José, el sorteo es esta semana nada más hasta el... ¿Qué día puse? No me acuerdo. El viernes me parece que era el domingo. No me acuerdo. ¿Vale? O sea que no se dejen ir vean el vídeo y participen. Solo sirve para un mes exacto. Por eso hay que renovar. No, no. Pero se vence la suscripción de un mes y tienes otra suscripción gratuita después. No es que... O sea, la puedes renovar la suscripción lo que pasa es que se termina el mes y te da la opción de usarla para suscribirte a otros canales si te apetece. Pero en principio la puedes reutilizar en el mismo canal. Yo de hecho la he usado con piponazo con la Milka y la he usado dos veces seguidas y no he pagado nada. Así que está incluida en Amazon Prime esa suscripción. Vale. Hasta donde yo sé. Y vuelvo y repito que yo no soy un experto en esta historia de Twitch todavía. Ahí estoy cada día aprendiendo un poquito más. pero no... Todavía no lo controlo al 100%. ¿Vale? Bueno. Pues estas han sido las novedades que me han molado para el principio del 2021. Vamos a ver si no nos confinan. Vamos a ver si no pasa nada extraño. ¿Vale? Cazador de Ratas también va a sacar alguna cosa chula. ¿Vale? Ya las iré mencionando por las otras redes. Y bueno, ahí seguiremos. Ahí seguiremos al quite visitando la librería y comprando algunos de estos libros. Ojo, que mencione estos libros como libros interesantes no implica necesariamente que yo los vaya a comprar todos. ¿Vale? Porque uno tiene unos límites. El de Gideon seguramente me lo compraré. El Día de los Trífidos quizá también. Por supuesto, El Problema de la Paz me lo compraré. Me llama mucho, mucho, mucho. El de Melanie, por supuesto. Me llama mucho el de Joe Hill de Nocturna. Y es posible que me caiga. Porque de Joe Hill solo he leído El Traje del Muerto, tío. Qué triste. Anda que ha publicado el libro y tengo un osferatu ahí pendiente de leer desde hace un montón de tiempo. Así que hay que hay que ponerse con Joe Hill ya. Sobre todo porque parece que es digno sucesor del padre. Así que para cuando el padre ya no esté hay que hay que tener a Joe Hill bien fino. Gracias, José, más gracias. Intento hacer una selección un poquito estricta, ¿vale? Porque ya tengo que son montones de libros para los que salen continuamente, ¿no? Entonces, no, no es plan de traerlos todos, todos, porque se nos va aquí la noche. Así que, gente, los metabarones, qué insistente con los metabarones. Raico, como sugerencia en el canal de YouTube podrías colocar tus redes sociales en la parte de acerca de... vale, lo tendré en cuenta, lo tendré en cuenta, como lo tengo siempre en el canal, pues la verdad que no pienso mucho en eso, pero vale, lo tendré en cuenta, Francisco, gracias por la sugerencia. Vale, pues, lo voy a mirar sobre la marcha, te voy a hacer caso y lo voy a mirar sobre la marcha, ¿vale? ¿Algún otro comentario o algo más que quieran? Le escogerá asco. No, no, viviendo de José, yo no le cojo asco a nada que me sugiera José Gabriel Espinosa y menos en su especialidad, en su materia, que es el cómic, la ilustración y demás, así que, al contrario, desde que pueda, lo buscaré por ahí a ver si lo consigo de segunda mano y me lo pillo. Así que eso, dalo por hecho. Gente, gracias por estar ahí una semana más, otro lunes más, ya vamos cogiendo buena rutina de vídeos, de directos, así que, espero que hayan disfrutado, espero que hayan tomado buena nota de todos estos libros y, bueno, por lo menos que alguno, que alguno caiga, ¿no? Exacto, lo mismo, Borja, que tengan una buena semana, que disfruten de sus lecturas, disfruten de la semanita, que trabajen, contrólense, cuídense, mascarilla, por favor, mascarilla, y nos vemos en el próximo vídeo. Daniel, está llegando ahora, por favor, Daniel, con lo bien que hemos hablado, con lo bien que lo hemos pasado, pues nada, te invito a que lo disfrutes después en diferido, venga, un abrazo para todos, hasta el próximo lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!